ok niños buenos días espero que hayan practicado mucho las matemáticas hoy vamos a hacer el repaso de la unidad 8 el examen lo tienen el próximo miércoles ok comenzamos con el repaso de vocabulario acá nos dice encierra en un círculo la propiedad de la suma que se muestra en los siguientes ejemplos en la número 1 tenemos 17 más 14 es igual a 14 más 17 el orden de los factores no cambia el resultado que es propiedad asociativa propiedad conmutativa o propiedad de identidad muy bien propiedad conmutativa el orden de los factores no cambia el resultado yo tengo 17 más 14 que es igual a 14 más 17 están en diferente orden pero me va a dar exactamente lo mismo ok entonces la respuesta para ese es propiedad conmutativa para la siguiente número 2 93 más 0 es igual a 93 y no toca algo 93 me da el mismo número porque porque le sumé 0 y la propiedad dice que a cualquier número que yo le sumé 0 me va a dar el mismo número no es la propiedad asociativa no es la propiedad conmutativa es la propiedad de identidad que me dice que cualquier número que yo le sumé 0 me va a dar el mismo número ok para la número 3 tenemos 8 más dentro de un paréntesis 5 más 9 igual a 8 más 5 dentro del paréntesis más 9 que está afuera ok niños vamos a pensar que hay diferente acá estamos usando los mismos números están agrupados de diferente manera cuando estamos agrupando números se llama la propiedad asociativa y es la primerita que tenemos acá entonces ya tenemos ejemplos de las tres propiedades que estamos estudiando en esta unidad ok vamos otra vez a la última 65 más 0 es igual a 0 más 65 ya habíamos dicho antes que hay una propiedad que dice que no importa el orden de los sumandos y él me va a dar el mismo resultado esa propiedad es muy bien la propiedad conmutativa ok vamos a ir a la siguiente pregunta y dice escoge el mejor término de la lista de palabras escríbelo en el espacio en blanco ok y acá dice puedes que podemos hacer sumar redondear valor posición que tenemos que hacer cuando usas el múltiplo más cercano de 10 o 100 acá está la clave más cercano cuando estamos mirando los números que están más cercanos estamos hablando de redondear estamos redondeando a la decena o a la centena más cercana ok la suma y la resta son la suma y la resta la suma estoy agregando la resta estoy quitando o sea son operaciones inversas inversas porque inversas porque son lo contrario entonces eso se llama operaciones inversas es lo mismo que la división y la multiplicación son operaciones inversas ahora 7 7 dice él en blanco es el valor dado a la posición de un dígito o número ok si estamos hablando de posición de un número acá podemos decir que el 5 está en el valor posicional de las unidades y el 6 en el de las decenas o sea estamos hablando de el valor posicional o sea el valor que tiene un número cuando está escrito ok ok niños vamos a seguir con la número 8 los números que son fáciles de calcular mentalmente es porque son a ver calcular mente estimación o números compatibles números compatibles ok continuamos con la 9 no necesitan lápiz y papel al ok si yo estoy en una tienda no voy a sacar mi calculadora ni voy a sacar el lápiz ni el papel para hacer una suma ok me dicen este pantalón vale 20 dólares y esta blusa vale 30 en mi mente que hago yo 2 más 3 es 5 ok 20 más 30 es 50 entonces estoy haciendo un cálculo mental entonces estoy calcular 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 mentalmente eso es lo que estoy haciendo no necesito lápiz ni papel al calcular mentalmente ni una calculadora ok niños continuamos con el siguiente problema número 10 Jim calculó que 123 más 284 es aproximadamente 400 cuando nos dicen aproximadamente no me están diciendo un valor exacto ok explica lo que hizo Jim usa por lo menos tres términos de la lista de palabras en tu respuesta ok entonces estamos hablando de lo que él está haciendo 123 123 123 más 284 él estaba calculando mentalmente por supuesto porque no es una cantidad exacta lo que nos dio que hizo él redondear a la centena más cercana porque a la centena porque estamos le dio 400 si le dio 400 si le dio 400 es porque redondeó a la centena más cercana vamos a mirar este número el 1 está la centena estos son los que están en las centenas tiene al lado al número 2 el número 2 es menor que 5 y como es menor que 5 el 1 queda igual y el resto quedan convertidos en ceritos ahora vamos a mirar el 2 el 2 tiene al lado un 8 el 8 es mayor que 5 como es mayor que 5 entonces este aumenta en 1 se le suma un 1 y la manera más fácil ustedes piensen 284 284 vamos a pensarlo en una calle yo estoy en una calle y estoy en la calle 284 y hay un burger king en la calle 200 y hay otro burger king en la calle 300 y tengo muchísima hambre y tengo muchísima hambre no quiero esperar entonces qué voy a hacer me voy a ir para donde me quede más cerca que calle me va a quedar más cerca si estoy en la calle 284 camino 6 pasos más y llego a la calle 200 camino 10 pasos más llego a la calle 300 o sea en total caminé 16 bloques pero si me voy a devolver a la calle 200 donde está el otro burger king voy a tener que devolverme 84 bloques muchísimos entonces niños siempre piensen el número 5 es la clave número 5 si es igual a 5 o mayor que 5 aumenta sigue para el número delante decena o centena o millar o lo que sea que yo esté redondeando ok entonces vamos a hablar acá me dicen usa por lo menos tres términos de la lista de palabras ok entonces voy a decir Jim usó una estimación usó el valor de posición este es el valor de posición para redondear a la centena más cercana y por lo tanto calcular mentalmente más fácil porque porque estamos hablando de 100 más 300 igual 400 ok ok niños esa parte yo creo que nos quedó clarita ahora vamos a continuar con la lección de repaso grupo a grupo a niños ok vamos a mirar lo que están haciendo acá acá me dice puedes usar las propiedades de la suma como ayuda para resolver los problemas de suma la propiedad conmutativa esto es un repaso la propiedad conmutativa de la suma acá está 12 más blanco igual a 15 más 12 si este está en blanco quiere decir que acá falta el número 15 porque porque es la propiedad conmutativa el orden de los factores no cambia el resultado ok vamos a la siguiente propiedad asociativa de la suma ok ok acá está 3 más dentro del paréntesis está 7 más 8 igual a 3 más ahora lo agruparon de manera diferente 3 más acá tengo el 8 acá tengo el 8 acá tengo el 3 acá tengo el 3 eso quiere decir que el número que me hace falta aquí es el 7 ok propiedad asociativa estoy agrupando números de diferente manera los mismos dígitos los mismos números y la última la propiedad de identidad de la suma propiedad de identidad es que me vuelve a dar el mismo número entonces si tengo acá 30 y acá me dio 30 es porque no le sumé nada le sumé un 0 ok recuerda que ambos lados del signo igual deben tener el mismo valor entonces vamos a hacer estos ejercicios del 1 al 7 ok si aquí me da 18 es porque aquí usamos la propiedad de identidad que es el 0 si 18 más 0 es igual a 18 ahora en la número 2 dice 12 más 16 más 15 están agrupados el 16 más el 15 acá adentro acá me dejaron por fuera el 15 a mí me gusta poner esto en orden con eso yo sé cuál número me falta acá tengo 15 acá tengo 16 o sea que el número que hace falta aquí es el 14 los agruparon de diferente manera esa es la propiedad asociativa para la número 3 acá tengo voy a mirar el que está completo el otro lado del signo igual acá está 13 acá está 17 acá tengo 13 quiere decir que acá falta el 17 propiedad conmutativa para la número 4 en la número 4 lo mismo vamos a mirar que es lo que nos hace falta aquí acá tenemos el 22 22 acá tenemos el 28 28 cuál número nos hace falta el 25 y el 25 que vamos a poner ahí ok en la número 5 en la número 5 en la número 5 tenemos 62 más 21 más 0 es igual a 62 más y solamente hay un espacio qué número voy a poner voy a poner 21 o voy a poner 0 para que me dé la misma cantidad entonces notemos que aquí el 0 no nos va a hacer falta cuando sumemos estas dos cantidades ¿por qué? porque el 0 no tiene ningún valor o sea yo sumo 62 más 21 y me va a dar el mismo valor que lo que me va a dar sumando 62 más 21 más 0 para la número 6 vamos a hacer lo mismo que les enseñé ahorita vamos a mirar acá tengo 78 acá tengo 26 cuál es el numerito que me hace falta el 31 y con eso es como balancear una pesa tengo que mirar que los dos lados pesen igual ok y para la número 7 dice usa los números 78 y 34 para escribir una ecuación que represente la propiedad conmutativa de la suma ok la propiedad conmutativa estoy hablando de 78 más 34 es igual conmutativa el orden cambia 34 más 78 ok niños continuamos con la parte B ok la parte B me da una explicación pequeña dice ah puedes hallar patrones usando una tabla de sumar y acá me dan la tabla ok 3 más que un número par siempre es un número en par 3 más ok vamos a poner el ejemplo 2 es un número par me dice que 3 más más 3 me da 5 siempre es un número impar vamos a ver voy a coger el 5 perdón tiene que ser un número par vamos a coger el 6 que es un número par más 3 es igual a 9 eso comprueba de que cuando cogemos cualquier número par y le sumamos 3 nos da un número impar ok para la siguiente dice recuerda que las propiedades pueden ayudarte a entender los patrones ok vamos a mirar lo que dice acá haya las sumas de dobles más 2 ok dobles más 2 ok voy a coger el 2 cuando yo digo 2 más 2 ok haya las sumas de dobles 2 más 2 me da 4 y 4 más 2 me da 6 entonces acá me están diciendo que qué patrón noto y el patrón que yo noto es que siempre son pares vamos a hacer otra vamos a hacer 4 más 4 4 más 4 me da 8 8 más 2 me da 10 se dan cuenta vamos a hacer otro vamos a hacer 6 más 6 es 12 más 2 es 14 no está pero eso quiere decir que siempre me va a dar número par dobles más 2 perdón ok explica por qué funciona ese patrón ok la explicación es muy fácil un doble es el mismo número que multiplicar por 2 2 por 2 es 4 4 por 2 es 8 8 por 2 es 16 o sea 8 más 8 es 16 4 más 4 es 8 2 más 2 es 4 y como 2 es un número par entonces siempre me va a dar par espero que les haya quedado entendido esto ok niños vamos a ir con la siguiente página que es el grupo C acá está la explicación puedes usar una recta numérica para redondear perdón estamos hablando acá 437 recuerdan niños lo que les dije de redondear ok acá me están redondeando a la decena más cercana decena pues hay que ponerle atención a lo que nos están pidiendo 37 entonces si es decena voy a mirar el 3 es el que está en las decenas pero voy a mirar el 7 que es el que está al lado el 7 es mayor que 5 o sea que aumenta a 440 ok en el siguiente me están diciendo 437 a la centena 437 entonces centena vamos a mirar es el 4 pero voy a mirar el 3 que es el que está al lado 3 es menor que 5 o sea o sea que 437 está más cerca de 400 que de 500 y démonos cuenta que aquí está la mitad es como cuando les dije de caminar a dónde vamos a ir a donde nos quede más lejos o a donde nos quede más cerca entonces 437 está antes de 450 recuerden que 5 es la clave entonces me devuelvo a 400 ok porque es la centena más cercana ahora me dice recuerda que si un número está en la mitad redondea al número mayor cuando redondeas 374 a la decena más cercana y a la centena más cercana ok 374 estamos hablando de la decena voy a ponerle una rayita acá para que no se me olvide que estoy haciendo decena el 7 es el que está en las decenas voy a mirar el 4 4 es menor que 5 eso quiere decir que el 7 queda igual lo único que cambian son los números que están después del 7 en este caso el 4 ahora vamos a mirar a la centena más cercana 400 perdón a 374 ok cuando estamos hablando de centena el número que está en las centenas es 3 y voy a mirar el 7 el 7 es mayor que 5 y como es mayor que 5 este aumenta en 1 y los demás números quedan convertidos en ceros ok vamos a ir a a la siguiente pregunta dice redondea es que no veo acá perdón redondea 848 a la decena más cercana y a la centena ok otra vez el 4 es el que está en las decenas miro el de al ladito es 8 8 es mayor que 5 o sea que el 4 se convierte en un 5 ese es el que sube y después todos quedan convertidos en cero o sea el 8 queda convertido en cero y si ustedes miran 4 848 está más cerca de 850 que de 840 ahora vamos a hacer el mismo número 848 848 y lo vamos a redondear a la centena más cercana 8 es el que está en las centenas vamos a mirar el 4 el 4 es menor que 5 o sea este no cambia queda igual queda 8 y estos dos quedan convertidos en cero recuerden que el que estamos cambiando o sube o queda igual pero los demás se vuelven ceritos ok vamos al siguiente problema niños espero que estén con un con el papel con un cuaderno con algo trabajando para que repasen bien recuerden que el examen es el miércoles ok y en cualquier momento pueden parar el video pueden tomar notas pueden devolverse para que entiendan mejor si hay algo que no entienden devuélvanse ok número 3 la familia de Mark viajó 565 millas redondéalo a la decena más cercana ok niños nota que yo estoy poniéndole una línea debajo de la palabra ¿por qué? porque muchas veces nos equivocamos nos dicen decenas y resultamos haciendo centenas ok 565 decena enseguida le pongo la rayita al número que está en las decenas miro al número de al lado el 5 como es un 5 recuerden la regla si es 5 o mayor de 5 el 6 aumenta en 1 el 5 queda igual este 5 de acá queda igual porque no estamos tocando las centenas el 6 se convierte en un 7 porque se convirtió en 7 por obra y gracia el número 5 porque es 5 o mayor que 5 y el 5 quedó convertido en 0 si y dénse cuenta 565 como está en la mitad aumenta 570 cuando estamos redondeando ok y la respuesta es aproximadamente 570 millas ok Sara recolectó 300 345 345 conchas marinas redondéalo a la centena más cercana ok lo voy a poner la rayita ahí y voy a mirar unidades decenas centenas el 3 está en las centenas voy a mirar el 4 que es el que está al lado 4 menor que 5 o mayor que 5 por supuesto menor que 5 eso quiere decir que ese 3 queda igual y los números después del 3 quedan convertidos en 0 o sea que Sara recorrió perdón recolectó 300 conchas marinas aproximadamente ok espero que esta parte de redondear les haya quedado clara igual hay un vídeo acerca de redondear a la decena y a la centena que deberían repasarlo antes del examen bueno vamos a ir al cálculo mental para hallar 374 más 238 ok y acá me dice descompongo 300 más 70 más 4 y 238 entre 200 más 30 más 8 luego sumo las centenas 300 más 200 sumo las decenas 70 más 30 y luego sumo las unidades 4 más 8 300 más 200 me da 500 70 más 30 me da 100 y 4 más 8 me da 12 para un total de 500 más 100 son 612 612 ok recuerda que puedes descomponer dos sumandos cuando calculas mentalmente las sumas ok vamos a ver vamos a ver acá vamos ok entonces acá sería 300 más este no tiene decenas este tiene 0 decenas y este tiene 50 más 50 más 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 2 más 6 es igual a 8 entonces la respuesta sería 300 50 y 8 ok 463 más 418 este quedaría 400 más 400 400 este quedaría un paréntesis las las centenas después las decenas 60 más 10 60 más 10 y 3 más 8 3 más 8 es igual a 11 entonces acá quedaría 400 más 400 800 más 60 más 10 es 70 más acá vamos a romper este 11 sería 70 más 1 y vuelvo y sumo 800 más 70 más 10 es 80 80 más 1 o sea la respuesta la respuesta sería 881 ok niños esta parte está bastante fácil entonces espero que sepan descomponer estos números y recuerden no necesariamente tengo que descomponer los números cada vez que yo sumo es una estrategia más que ustedes van a utilizar si la encuentran más fácil ok para poder hacer cálculos mentales pero pueden poner la respuesta y eso sí niños en la tarea se han venido equivocando mucho que en vez de sumar restan o en vez de restar suman pongan pongan mucha atención a los signos ok para en el vídeo y hacen la número 3 y la número 4 solos para ver si entendieron bien y cuando acaban de hacerlas entonces vuelven ok mientras tanto yo voy a borrar acá porque ya no veo ni que lo que estoy haciendo ok ok niños continuamos entonces para la número 3 la respuesta sería 947 si eso no fue lo que les dio por favor revisen en donde fue que se equivocaron ok y recuerden que si les están diciendo descomponga el número primero ustedes háganlo en este sería 200 más 700 entre paréntesis después 20 más 20 entre paréntesis y después sería 2 más 5 ok y después suman todo ok paren y hagan la número 4 ok 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 para la número 4 para la número 4 estoy sumando 600 más 100 entre paréntesis decenas 80 más 10 y las unidades 9 más 5 para un total de 804 ok niños vamos a ir a la a grupo e en el grupo e dice calcula mentalmente para hallar 400 menos 168 entonces que me están dando 168 le faltan 2 para hacer 170 170 le faltan 30 para que le dé 200 y 200 más 200 me da 400 ok ahora lo que descompusimos acá 2 más 30 más 200 me da 232 por lo tanto 400 menos 168 es 232 niños a algunos niños se les dificulta hacer estos cálculos de esta manera porque es trabajando hacia adelante yo pienso que siempre deben usar los métodos que más se les facilite si lo quieren hacer mentalmente y calculando como está este háganlo pero si se les dificulta un poco haganlo la resta común y corriente ok vamos a hacer la número uno 523 menos 163 ok 3 menos 3 me da 0 2 menos 6 que hago aquí recuerden que no puedo restar 6 de 2 porque no hay suficiente entonces este 2 le tiene que pedir al 5 el el 5 se vuelve un 4, el 2 se vuelve un 12, 12 menos 6 me da 6, 4 menos 1 me da 3. Ok, vamos con la siguiente, 847 menos 372, ok, 7 menos 2 me da 5, 4 menos 7, ¿cómo voy a hacer acá? 4 menos 7, 7, no le puedo quitar al 4 porque no tiene suficiente, entonces esto es como cuando va la mamá y pide a su cara a la vecina de al lado, el 4 le pide al 8, vecino regáleme un 1 porque no me alcanza, entonces el 8 le dice, sí, con mucho gusto, queda convertido en un 7, el 4 se casa con el 1 y queda convertido en 14, 14 menos 7 me da 7 y 7 menos 3 me da 4, 475, ok, ok, vamos a hacer la número 3, voy a hacerla acá a un ladito porque ya se me acabó el papel, ok, ok, 768 menos 259, ok, niños, a ver quién se anima a hacer esta, solito, acá ya tenemos un problemita porque este número es más grande que este, no le podemos restar, qué puede hacer el 8, recuerden, pa' dónde el vecino, vecino regáleme un 1, dice, sí, yo lo presto, yo no les regalo nada, entonces este 6 queda convertido en 5, le da un 1 al día al lado, el 8 y el 1 se casan, 18, 18 menos 9 me da 9 y si no sé el resultado, entonces voy a contar cuánto le falta 9 para llegar a 18, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, le faltan 9, ok, 5 menos 5 es 0 y 7 menos 2 es 5, entonces la número 3, la respuesta es 509, y para la última que es 282 menos 125, ok, ok, otra vez el mismo problema, este no le podemos quitar a 2 porque es muy grande, entonces el 2 va donde el vecino, el vecino le dice con mucho gusto, queda convertido en 7, el 2 queda convertido en 12, 12 menos 5 me da 7, 7 menos 2 me da 5 y 2 menos 1 me da 1, 157, ok, ok niños, recuerden, ustedes siempre van a utilizar el método que más se les facilite, ok, acá me están diciendo puedo contar hacia adelante, o sea, como está este, pero yo hice la resta regular porque yo entiendo que es más fácil, ahora si me dicen cuenta hacia adelante y completa lo que está ahí, pues ya sería otra cosa muy diferente, ok niños vamos a borrar esto, ahora para la siguiente hoja les voy a explicar pero van a tener que trabajar un poquitín solos porque tienen que repasar también para el examen, ok no es todo que se los hagamos sino que ustedes también tienen que trabajar, ok acá dice estima y después acá dice redondea los sumandos a la decena más cercana, niños quiero que recuerden decena, ustedes siempre piensen, unidades va primero, decenas, centenas, ok acá me está diciendo 478 está más cerca de 480 decena, ok 112 está más cerca de 110, me da 590, en la segunda me dice redondea los sumandos a la centena, centena o sea el número que va aquí en esta, entonces 478 recuerden 478, si estoy mirando los números que están en la centena son los que están aquí, entonces este es el que tengo que cambiar pero este es el que tengo que mirar 7 es mayor que 5 y la regla dice que si es mayor que 5 o igual que 5 este aumenta en 1 o sea este queda convertido en 5 y los demás en ceros, si miren acá la respuesta ahora voy a poner la siguiente, vamos a extender esto y lo vamos a poner acá 112 ok, estamos haciendo este de aquí, ok, estamos haciendo este de aquí, centena o sea este, este es el que voy a cambiar pero el de al lado es el que voy a mirar 1, 1 es menor que 5, la regla dice que si es menor que 5 este 1 queda igualitico y los demás se convierten en ceros, si, si estamos hablando de centena, de acá está ahora 500 más 100 me da 600, ok, acá me están pidiendo números compatibles ok, 478, recuerden que esto no es redondear, ok, es pensar cuál número nos queda más cerquita 478 queda más cerca de 475 porque es más fácil contar de 5 en 5 y 112 está más cerca de 110 recuerden, miren, 5, 0 son números que son múltiplos de 5, ok, 475 más 110 me da 585 pero acá estamos hablando de números compatibles, no tiene nada que ver con redondeo, ok, números compatibles ok, niños, vamos a mirar al otro lado de la hoja, a ver que es lo que nos están diciendo aquí recuerda que los números compatibles son números que están cerca de los números reales y son más fácil para sumar mentalmente, ok, redondea la centena más cercana 367, centena, 3, ok, centena estoy cambiando, voy a cambiar este, el 3, pero tengo que mirar al de al lado 6, mayor que 5, o sea que el 3 queda convertido en 4 y este número sería 400 ahora 319, 3 está en las centenas 1 está en las decenas, recuerden, este es el que quiero cambiar pero voy a mirar el de al lado, 1 menor que 5 ¿qué pasa con el 3? queda igualito y el resto ceros 400 más 300 me da 700 ok, seguimos acá con las centenas acá 7 y 1 son los que están en las centenas esos son los que voy a, quiero cambiar, pero voy a mirar el 3 3 es menor que 5, o sea, aquí quedan iguales y aquí 2 es menor que 5, o sea, el 1 queda igualito 700 más 100 es igual a 800 aquí me dice redondea a la decena más cercana decena entonces aquí unidades, decenas, centenas la decena sería el 9 y aquí 542, el 4 sería la decena ok, aquí 9 es el que voy a cambiar el que quiero cambiar pero el que voy a mirar es el 8, el 8 es mayor que 5 o sea, este 9 aumenta en 1 9 más 1 es 10 y tengo que llevar un 1 1 más 2 es 3 o sea, acá me cambia porque el 9, como están las unidades si yo le sumo al 9 un 1, me da 10 entonces ya tengo que cambiar todo aquí el 4 es el que está en las decenas 2 es el que voy a mirar es menor que 5 o sea, que el 4 queda igual el 5 queda igual porque está antes del 4 y el único que cambia aquí es el 2 cambia por un 0 300 más 540 ok, niños para el siguiente 459 también decena es 5 decena es 8 5 es el que quiero cambiar voy a mirar el 9 9 es mayor que 5 o sea, que el 5 de acá, el que quiero cambiar sube por 1 queda 6 este queda igual solo cambiamos hacia la derecha y el 9 queda convertido en un 0 acá 85 voy a mirar el 5 igual que 5 o sea, el 8 aumenta queda convertido en 90 este de números compatibles números compatibles recuerden son los números que quedan más cerca de los números reales para hacerlos más fácil de sumar o sea, acá 372 voy a poner 370 más 173 voy a poner 170 estoy usando los números compatibles los que están más cerca para poderlos sumar más fácilmente en este 208 queda más cerquita de 210 y 164 está más cerca de 165 recuerden que esto no tiene que ver absolutamente nada con redondeo estamos usando múltiplos de 5 o múltiplos de 10 para poderlos sumar más fácilmente ok para la número 7 puedes obtener una estimación más aproximada de 314 más 247 si redondeas a la decena más cercana o a la centena más cercana explica tu respuesta ok voy a ahorrar un poquito lo de arriba para que me deje ver lo que necesito hacer entonces estamos hablando de 314 más 247 y yo pienso que es más fácil redondearlo a la centena más cercana porque este número ya está casi en la mitad casi llega a los 250 este no pero entonces no sería una estimación muy exacta si lo hiciéramos a la centena entonces mejor lo hacemos a la decena ok estos dos son los que tenemos que cambiar bueno si el otro lo deja entonces miramos acá el 4 menor que 5 eso quiere decir que este queda igual y este queda 0 más ok 4 miramos el 7 el 7 es mayor que 5 o sea 4 más 1 es 5 este 2 queda igual y este 0 queda aquí en vez del 7 recuerden antes del número quedan igualitos después del número convierten en 0 ok niños vamos a ir a la siguiente redondear los números a la centena más cercana ok 486 el 4 está al lado del 8 el 8 es más grande que 0 que 5 perdón eso quiere decir que 4 aumenta al 5 177 el 7 es más grande que 5 el 1 se convierte en 2 acá está la suma ok acá está la explicación para las decenas lo mismo 486 el 8 se convierte en 9 porque 6 es más grande que 5 177 el 7 se convierte en 8 porque el 7 es más grande que 5 ok niños números compatibles recuerden múltiplos de 5 o múltiplos de 10 y vamos a ir con la última parte porque el resto lo van a hacer ustedes solitos recuerda que una estimación está cerca del resultado real redondea a la centena más cercana centena el 5 el 3 entonces niños el 2 es menor que 5 eso quiere decir que el 5 queda igual no se confundan cuando el número de al lado es 5 también ok porque igual tenemos que mirar el numerito de al lado acá está el 2 2 es menor que 5 entonces este número 5 4 3 o 2 o cualquier otro número queda igual entonces los demás quedan convertidos en 0 341 el 3 es el que está en las centenas miramos el 4 4 es menor que 5 entonces dejamos al 3 igual entonces acá sería 500 más 300 en el número 2 872 8 es el que está en las centenas 7 es el que tenemos que mirar mayor que 5 o sea el 8 sube un número y queda 900 perdón acá es una resta ok 500 menos 300 ok acá sería 900 menos ok centena este es más grande que 5 quedarían 2 y el resto quedarían 0 o sea acá 900 menos 200 aquí sería la centena centena la regla es la misma pero solamente tenemos que mirar el número que está en las decenas el 8 está en las decenas miramos al 7 7 es mayor que 5 entonces te quedaría en 390 298 298 el 9 es el que está en las decenas miramos al 8 8 es mayor que 5 o sea 9 tiene que aumentar en 1 9 más 1 10 llevo 1 3 entonces acá sería 390 390 menos 300 ok este es de los números que si yo lo redondeo a la centena 298 me quedaría igual a 300 también porque acá la siguiente decena es 300 y la siguiente centena también ok niños el resto yo espero que lo puedan hacer a solitos porque de verdad el examen no es difícil pero ustedes tienen que entender las reglas si estamos redondeando a la centena más cercana ponga la rayita debajo del número voy a poner acá uno de ejemplo centena si estoy cambiando la centena más cercana le pongo la rayita al que está en la centena pero miro al que está al ladito si el que está al ladito es 5 o mayor que 5 este número aumenta en 1 y el resto quedan convertidos en ceros si estamos hablando de centenas de decenas perdón este es el que está en las decenas miramos al que está al ladito recuerden la regla es la misma si es 5 o mayor que 5 este de acá aumenta en 1 pero si no este número no es igual a 5 es menor que 5 este queda igualito queda en el mismo lugar este también queda igual porque los de la izquierda quedan iguales y este queda convertido en un 0 niños eso es todo el repaso por hoy ustedes son responsables de hacer la H y la I grupo H y grupo I están muy fáciles pero por favor pongan atención al vocabulario y a lo que le están preguntando también pongan atención a la regla que hay para cuando estamos redondeando a la decena o a la centena más cercana y vean el video por favor el que se les puso la semana pasada que se llama rounding ok bueno trabajen niños y suerte recuerden que el examen va a ser el miércoles el lunes y el martes les vamos a dar unas hojitas de práctica para redondear a la decena o a la centena más cercana algunas sumas y unas restas para que practiquen ok que a algunos se les está olvidando como pedir prestado o como llevar eso es todo por hoy niños que se cuiden que los pienso mucho los extraño mucho y trabajen por favor porque no queremos que se atrasen para nada y se atrasen y se atrasen y se atrasen y se atrasen